vehículos, el transporte público, los automóviles particulares. Necesitamos, señora Emilce Aponte, información de cuál va a ser el manejo y sobre todo por dónde vamos a poder acudir hasta la capital cordillerana este año. Por favor, señora, información. Oscar, ya se lanzó de pleno el operativo de seguridad y todo el despliegue hacia la zona de la cordillera. Y la mayor inquietud ciudadana es especialmente para los peregrinos. ¿Cuál será el trayecto por la ruta nueva que tiene toda una nueva infraestructura? Estoy con el comisario Jorge Piñanes, que es el jefe de cordillera. Y comisario, desde ese paso peatonal, ya incluso una orientación con estas vallas de seguridad y cómo va a ser ese trayecto a lo largo de ese tramo, donde, bueno, antes veíamos que podrían avanzar, pero con esta nueva ruta no hay paso peatonal. Bueno, de hecho, nosotros estamos previendo eso con la patrulla caminera con mucha responsabilidad. Son trabajos que hemos realizado hace cuestiones de tres meses atrás, estudiando el sistema que vamos a hacer utilizar. ¿Por dónde van a caminar? Así mismo. Y van a estar caminando al costado de la ruta, pero nosotros eso vamos a vallar y va a estar orientado por personal policial desde el kilómetro 50 hasta el 52-800, que ahí ya va a retomar ya el tapetulla. ¿Subirán por el puente peatonal? ¿Bajarán por el trayecto de una calzada en sentido contrario? Sí, efectivamente. Van a pasar el cruce del puente a la otra acera para que pueda circular sobre la basquina, al lado derecho, viniendo de Asunción, y va a ser orientado por personal policial y va a ser vallado. Y además de eso, la empresa del Este va a tener técnicos también que van a poner en ese lugar el reductor de velocidad. La pista, o sea, la calzada de sentido contrario para lo que va a ser la pre-eglinación, se va a ir reduciendo de a poco al paso vehicular porque van a ir ampliando. Desde hoy incluso ya mucha gente está caminando camino justamente a lo que va a ser la basquina. Efectivamente. Ahí ya con los técnicos de ruta vamos a estar cooperando con la patrulha caminera, con la policía nacional, de establecer un reductor de velocidad y controlado desde kilómetros 50 a 52 con personal policial y la utilización de la valla. Por último, la circunvalación esa que te permite evitar entrar a la ciudad de Cacupé y otras que vienen, ¿cómo van a ser con los peregrinos? Bueno, la circulación de vehículos va a ser dinámico. No va a haber desvío, salvo caso que a partir del 6 de diciembre todos los vehículos pesados van a ser desviados. De tal forma de evitar, son vehículos de gran porte, entonces vamos a evitar que entre en la ruta nueva. va a ser el desvío allá en Itacurubi o en Piribebui y también en San Lorenzo, Itagua, lo que vienen de Asunción. De hecho que vamos a utilizar a partir del 7 de diciembre, de acuerdo a la situación, la ruta que va a Asunción, vamos a utilizar de Asunción, del interior a Asunción, de Asunción al interior vamos a utilizar la ruta derecha. Bueno, gracias, muy amable Jorge Piñanes. Información preliminar, Oscar, y considerando esto que mencionabas, la información para los peregrinos que ya empiezan a avanzar hacia la capital espiritual y la seguridad vial por sobre todo. Desde hoy el despliegue de la policía y la patrulla caminera para ir orientando en la medida de las posibilidades ese trayecto peatonal que requerirá de mucho cuidado y protección considerando la nueva infraestructura de la ruta y el paso de los peatones que tienen que avanzar con dirección a la basílica. ¿Podemos reiterar desde cuándo se convierte en peatonal, Emilce, por favor? Sí, señor, el tramo cuando es peatonal. Entendemos que ya colocaron las vallas. Bueno, y eso le estaba explicando, peatonal es a partir de ahora que vamos a utilizar la valla es para la protección, pero el vehículo va a estar circulando ya con este resguardo ya policial y la valla. A partir del 7 de diciembre ese ya va a ser peatonal. Ah, el 7. Claro. Pero no es peatonal todavía ahora. Sí, quedó clarito. Lo del 7 es lo más importante. Lo del 7 es peatonal. Lo previo es con vallas. Sí, claro. Igual hay que tener cuidado porque cada loco que se va por ahí. Por favor, muchísimas gracias, Emi, por la información.